Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que cerremos la semana con la mejor información. La Fiscalía General del Estado detuvo a Rafael N. a quien apodan el Michigan y a otros a quienes se identifican como líderes criminales en León y lo señalan como presuntos culpables del ataque a policías en León. El Michigan ya había sido detenido hace un año, justo el pasado 28 de octubre, pero su liberación y los motivos no se hicieron públicos. Junto a este grupo criminal también se logró el decomiso de 160 kilogramos de droga, siete vehículos, una motocicleta y 777.500 pesos en efectivo. El miércoles pasado, de forma simultánea, tres casetas de policía en León fueron atacadas a balazos, de ahí un elemento perdió la vida. De continuar la tendencia de casos a la baja, el mes de octubre podría cerrar con el menos un 10% menos de nuevos pacientes en comparación con septiembre. La directora de Epidemiología Estatal, Fátima Melchor Márquez, explicó que esto podría señalar que la entidad está pasando la tercera oleada de contagios de coronavirus. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, comparando septiembre y octubre hasta la tercera semana, ya se registra un 10.2% abajo, pues hasta esa semana, el mes pasado tenía 13.277 nuevos contagios y hasta ahora suman 11.923. De forma general, todo el mes de septiembre registró 18.744 personas contagiadas, por lo que se espera que al término de octubre los contagios sean menores a esta cantidad. En el registro de la dependencia es enero el mes con más casos confirmados, con un total de 24.232. Ante ello, las autoridades pidieron a los ciudadanos que al cierre del año se incrementen las medidas sanitarias para evitar otro pico de contagios como el que se vivió al inicio de este año. Durante el segundo día del arranque de la Feria del Alfeñique, la afluencia de visitantes fue pronunciada, por lo que comerciantes leoneses esperan que sus ventas repunten hasta en un 80%. Juan Manuel, uno de los 109 locatarios que se están exponiendo en el evento y quien lleva más de 15 años como comerciante, recordó que el año pasado las ventas no fueron tan buenas y oscilaron entre un 50 y 60%, pero este 2021 espera superar sus números. Cabe destacar que este año todos están reunidos en la Plaza Fundadores, rodeando la Fuente de los Leones que luce con flores de zempasuchi. Todavía puedes visitar la Feria del Alfeñique que estará hasta el 3 de noviembre en un horario de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.